Queremos conservar nuestro patrimonio en todos los sentidos, el monumental y el natural, por todas las razones. Primero porque en sí mismo es un valor moral, porque es una obligación con nuestras generaciones futuras, porque es una obligación con nosotros mismos si nos consideramos sociedad avanzada, moderna. Pero también porque lo estamos transformando poco a poco en una industria, en el buen sentido de la palabra. La industria turística, la industria monumental, la industria ambiental, fíjense que son dos conceptos que alguien puede considerar chocantes y contradictorios. La industria ambiental, cada día que pasa va a dejar más dinero, más empleo en nuestra tierra.